¡Bienvenidos a un programa más de Lengua Materna Español! Hoy hablaremos sobre el tema de los momentos de una exposición. Las consideraciones previas a la exposición son planificar, organizar, jerarquizar ideas, ejemplificar, ilustrar y explicar las ideas expuestas, usar paráfrasis, definiciones, estructurar el discurso, tomar notas y leerlas. ¿Qué es paráfrasis? Paráfrasis. Explicar con tus propias palabras las ideas de otra persona o autor. Una exposición oral cuenta con... 1. Introducción. En la cual se presentan los puntos principales que se van a tratar, así como los objetivos de la misma. Conviene resumir las ideas de la exposición y explicar cómo se procederá. 2. Desarrollo. En el que se presentan las ideas principales y las ideas secundarias, por medio de conceptos, descripciones, explicaciones y ejemplos, teniendo como base un guión. 3. Cierre. En el cual se resume lo expuesto y se presenta una conclusión. 4. Preguntas y respuestas. Donde el público hace preguntas a los ponentes y estos deben responder. 5. Agradecimientos. Se agradece a la audiencia por haber asistido al evento, a los ponentes por compartir la información y a todas las personas que hicieron posible llevar a cabo el evento. Hola, buenos días. El tema que presentaremos hoy es acerca del maíz transgénico. Me acompañan mis compañeros Andrés, Lucía y Miguel Ángel. Les daremos una breve introducción al tema. ¿Han escuchado hablar sobre los alimentos genéticamente modificados? ¿No? Pues son animales o plantas que son modificados genéticamente por medio del traslado de genes de otras especies a estos. Por ejemplo, el maíz, que es de nuestros principales alimentos, actualmente es sustituido por maíz transgénico. ¿De verdad? Sí. De hecho, nuestra investigación habla sobre el impacto de los transgénicos. Introducción. 1. ¿Qué es el maíz transgénico? 1. ¿Cómo se hace un maíz transgénico? 1.2. Maíz nativo contra maíz transgénico. 2. ¿Por qué es importante para México el maíz nativo? 2.1. Coexistencia entre el maíz nativo y el maíz transgénico. 2.2. ¿Es el maíz transgénico ecológicamente limpio? Durante el desarrollo de la exposición se presentan las ideas principales y las ideas secundarias por medio de conceptos, explicaciones, descripciones y ejemplos, teniendo como base el guión. Conviene preparar bien el tema para ajustarlo al tiempo del que se dispone. Es importante aportar datos interesantes que los demás no tienen. Hay que dejar muy claras las diferencias entre hechos y opiniones. En conclusión, la contaminación de maíz transgénico nos ha llevado a perder las especies y variedades de maíz nativo, que se ha venido desarrollando desde miles de años. Lo más escalofriante es que en la actualidad aún no se tiene una idea de cómo evolucionarán los problemas de salud. Tampoco se conocen los efectos que tendrá en las generaciones futuras. Y la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar como un posible cancerígeno. Las empresas han manipulado genéticamente las semillas, como el maíz, el algodón, la caña y la soya. Por último, si actualmente en México el cultivo de maíz transgénico no está permitido, ¿cómo es que terminan nuestras mesas? ¿Alguien sabe si está comiendo tortilla transgénica? ¿Alguna pregunta? Si a estos consejos le agregamos hablar con seguridad, con un tono de voz adecuado, y haces algunas preguntas para interactuar, te garantizo que serás mejor en tus exposiciones. Adiós. 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 Adiós.